Bueno, mientras acá están dando una charla informativa turística sobre lo que es esta esquina, vamos a la realidad. La realidad es que sigue estando sin pintar la senda peatón acá y enfrente están haciendo toda la avenida del municipio, toda, todo alrededor, una inversión bastante grande que va a quedar fantástico, pero realmente hace falta eso ahora, según tengo entendido me dijeron acá que está desde la década del 60 esa vereda y ahora se le ocurre cambiarlas en época de pandemia del año pasado que nos exige un esfuerzo enorme y este año que también estamos saliendo de la pandemia como podemos y están haciendo eso. Y no pueden hacer una senda peatonal acá como planteé en su momento, que esto ya se lo mandé al municipio, ya lo saben que hay un pedido, que ellos mismos se dan cuenta, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Cuál es la razón por la cual no invierten en hacer la senda peatonal para que no haya más accidentes y que cuidemos la vida? Eso es simple, que sea todo para bien. Ahí van los turistas, está bueno ese camioncito, un poco de frío pero está bueno, que sea todo para bien.